Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Intromisión abusiva, dice López Obrador. Así calificó la infiltración de agentes de la DEA en la red de los chapitos, la infiltración. Aseguró que no fue informado de este operativo y llamó a Estados Unidos a no centrarse en Sinaloa o en México, ya que en su territorio también existen cárteles y son los que trafican con el fentanilo. Como aquí le informé, Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos del Chapo Guzmán. La DEA los considera pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo durante los últimos ocho años.